A mi me daría dolor que nos matemos hermano Ven amigo colombiano, vamos juntos a luchear Nuestros lazos de habitanje que siempre perdurarán Somos hijos de la patria que dejó el libertador Y a defender con honor, su herencia nos llama Y a defender con honor, su herencia nos llama Que el orinocoy y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le cantarán a la paz Que el orinocoy y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le cantarán a la paz Que el orinocoy y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz Que el orinocoy y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz Y a defender con honor, su herencia nos llama Y a defender con honor, su herencia nos llama Que el orinocoy y el magdalena se abrazarán Que el orinocoy y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le cantarán a la paz Que el orinocoy y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz Que el orinocoy y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz Nuestra sangre derramada es petróleo para el yanqui Soldado vuelca el fusil sobre el oligarca Y nuestra sangre derramada es petróleo para el yanqui Soldado vuelca el fusil sobre el oligarca Que el orinocoy y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le cantarán a la paz Que el orinocoy y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le cantarán a la paz Oye, que el orinocoy y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz